Procesos llevados a cabo en el archivo de una empresa. Cada área tiene procesos que corresponden a su naturaleza y función dentro de una empresa. En el caso del archivo, este implica alta responsabilidad porque está directamente relacionado con la información que posee la compañía. Este compromiso tiene que ver con los registros contables, historia representada en las actas de la Junta Directiva y las gestiones particulares de las diferentes dependencias. A continuación, se presentan las principales funciones del archivo central. Una vez inicia el año, los departamentos que conforman la compañía deben organizar y preparar la documentación correspondiente a los dos periodos anteriores. Es decir, en el año 2014 se preparan los documentos correspondientes al año 2012. Esta se organiza y se consolida en el inventario único documental de acuerdo a la tabla de retención documental. Se guarda en la caja de archivo asignada, se diligencia la información que está en la tapa de la caja y es llevada al coordinador del área de archivo para realizar la transferencia primaria de documentos. La información del formato único documental se valide y con esto se hace la transferencia de responsabilidad sobre los documentos para garantizar la conservación de los mismos en el archivo central. Cuando se hace la transferencia primaria de documentos, la responsabilidad pasa al archivo central y, por tanto, la custodia del documento la debe realizar ahora el responsable de esta área. La custodia implica que los documentos que ingresan al archivo central serán conservados garantizando su integridad de los diferentes agentes que pueden deteriorarlos. Por otra parte, se hará un protocolo que garantice el acceso restringido a los documentos por parte de personal ajeno al área de archivo. Este protocolo debe establecer los tipos de acceso a la información en donde se manejan las restricciones correspondientes según el tipo de documento, en especial cuando se trata de historias laborales, historias clínicas e información de los clientes. Para estos casos, se deberá registrar los datos de quienes acceden a la información, fecha, motivo y autorización para poder acceder a ellos. La custodia de documentos se debe realizar de manera eficiente. Para esto, es necesario tener evidencias documentales de su realización y manejar formatos en donde se registre la información de quien solicita los expedientes, número de folios del expediente que sean entregados y número de folios que son devueltos. En estos casos, se debe hacer revisión de la tipografía de la foliación para evitar adulteración de documentos y reemplazo de los mismos. En el control de documentos, hay que tener un especial cuidado teniendo en cuenta que hay información registrada que puede convertirse en elementos probatorios en cualquier proceso jurídico y, por tanto, hay partes interesadas en la eliminación de los mismos. En el caso de vivenciarse acciones que busquen la destrucción deliberada de la información, puede ser un agravante en los procesos adelantados. Este proceso tiene que ver con la recepción de los archivos de gestión de cada área. Para esto, se diligencia el formato único de inventario documental en el cual se registran la firma de tres personas, la que diligenció el documento, la responsable de la entrega de los documentos y la que lo recibe. En todo caso, cada una de las personas debe verificar los contenidos de cada expediente en cuanto a folios y fechas. En este contexto, la persona que diligenció los documentos es quien hace la organización de cada expediente y se parte del principio de buena fe. Por tanto, se presume su correcto orden según los principios archivísticos y la tabla de retención documental. Para finalizar, es importante señalar que el área de archivo de las empresas se constituye como la memoria colectiva de la compañía. Por tanto, es relevante velar por su supervivencia y buen funcionamiento. Gracias por ver el video.